Continuamos, 25 adolescentes que guardaban prisión en el Centro Correccional para Menores Las Gaviotas fueron trasladados anoche hacia Etapa 2, un traslado repentino que podría tratarse, dicen, de un acuerdo con las pandillas del país. La Secretaría de Bienestar Social trasladó la noche del pasado domingo a 25 adolescentes del Correccional para Menores Las Gaviotas a Etapa 2 en San José Pinula. Según la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Bienestar Social, el motivo del traslado fue para reorganizar y realizar una distribución equitativa. A los 25 trasladados se le atribuyen al Barrio 18. El director ejecutivo del Refugio de la Niñez indicó que ve con preocupación y que le ha asombrado estos traslados sorpresivos. Nos preocupa que en algún momento, cuando se dio el amotinamiento en Etapa 2, habían estado solicitando los mismos adolescentes de Etapa 2 que se trasladara a un grupo de adolescentes que estaban en gaviotas. Esas son las inquietudes que como organización tenemos, que no haya sido una respuesta a requerimientos de los mismos adolescentes por una cuestión de acomodo entre clicas o pandillas, sino que más haya respondido realmente a una estrategia de mejor ubicación para los adolescentes. El Centro Correccional para Menores Las Gaviotas ha pasado los últimos días a ser un foco de atención, no solo para las autoridades, sino a nivel internacional, recordando que el pasado 3 de julio ocurrió uno de los mayores amotinamientos en dicho penal, en la cual se registraron 3 muertos y 8 heridos. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli, Luis Axé y Emanuel Palma. Ahora le dejamos con bellas imágenes de nuestros pueblos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Bueno y nosotros seguimos en este espacio natural hermosísimo, conocido como el sendero del búho. Estamos precisamente en la entrada del lugar y vamos a hablar acerca de sus características, la importancia que tiene para la comunidad, pero principalmente los guardarrecursos nos dan también los lineamientos en cuanto al tema de lo que se debe y no se debe de hacer en este tipo de lugares. Es seguir fortaleciendo la conciencia, sensibilización y respeto por nuestro país. Es un lugar donde nosotros podemos encontrar aves de diferentes especies, colibríes, reptiles, entre otras especies. Tenemos la importancia de lo que es la biodiversidad del bosque de cálculo gordo y como lo pueden observar es un bosque nuboso y es un indicador que acá tenemos el famoso pavo de cacho. Es una especie endémica de la cual solo tenemos en el corredor de la cadena volcánica que viene de Sololá y finaliza en Chiapas, México. Entonces acá la importancia de la ecología es que no se cambie, que no introduzcamos especies forestales de otro tipo, sino que se siga manejando, se siga preservando y se siga teniendo lo que la naturaleza nos ha dado. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Así terminan las noticias a esta hora o lunes. Gracias por habernos acompañado y preferir Guatevisión para informarse, María Luisa. Así es, por favor, quédese en nuestra señal porque en este momento llega el espacio para opinar. Usted lo puede hacer, por favor, sin filtro a continuación. Puede sumarse con el hashtag o etiqueta SF, nombramientos. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.